hola buenos días bienvenidos a mi canal bueno estamos haciendo por aquí vamos vamos a hacer un pastelón un pastelón de malanga y malanga con queso y carne molida para este pastelón pues mire carne molida el cual ya es blanqueado y también necesito malanga miren aquí ya las tengo lista para majar aquí tengo la carne la cual le puse tres cucharitas de sofrito le puse tres cucharitas de sofrito le puse pimienta comino le puse ajo en polvo un poquitín de ajinomoto ok y voy a ponerle un sobrecito de azafrán sobrecito de azafrán también le voy a ponerle un chile orégano y le voy a ponerle cebollita y cilantro ok entonces también voy a utilizar salsa de espagueti y tengo queso mozzarella y queso cuatro queso ok así que vamos a seguir preparando lo que es la carne vamos a ponerle el azafrán ok y vamos a ponerle la cebolla y el pimiento perdón la cebolla y el cilantro y yo vamos a ponerle un poquito de orégano y también le voy a ponerle un pedacito de pimiento morrón bueno aquí tiene cilantro cebollita pimiento morrón ok sofrito comino comino un sobrecito de sazón hacen y miren esto no tiene nada de grasa como ustedes ven aquí esto no tiene nada de grasa ahora vamos a ponerle lo que es un poquito de sazonador estaba buscando mi sazonador estaba buscando mi sazonador y no lo encuentro así que vamos a ponerle un poquito yo le voy a poner un poquito de adobo un poquito no mucho porque le voy a ponerle un poquito de jamón en polvo ok que esto le da como un como un toque usted sabe cuando cuando usted va a hacer un dulce que le pone el azúcar pero tiene que ponerle un poquito de sal para que acentúe el sabor pues exactamente eso es lo que hace el jamón y ahora vamos a ponerle la salsa usted le va a poner los condimentos que usted está acostumbrado a usar porque yo uso un condimento no quiere decir que usted tiene que usar el mismo o la maica sabe que uno tiene su preferencia bueno miren aquí vamos a ponerle la salsa como estos no son espaguetis pues uno no tiene que ponerle tanta salsa porque va a ser un pastelón ok vamos a medir qué cantidad yo le voy a ponerle un poquito más ok y con esa va a ser suficiente va a ser suficiente le doy 5 minutos para que se unan los sabores y en lo que se unen los sabores yo voy a majar lo que es la 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 malanga ok ya la malanga tiene su sazón ok así que así que vamos a majar la malanga regreso bueno mi gente miren ya apague la carne aquí tengo la malanga aquí tengo aceite de oliva está bien vamos a tirarle un chorrito un chorrito para majarlo ok bueno mi gente miren aquí tengo tres huevitos batidos ok porque estoy usando huevitos porque porque si pongo la malanga al fondo o pongo la carne no quiero poner la carne quiero poner la malanga empieza por la malanga yo no creo que se me vaya a hacer un plegote entonces quiero hacer la base ponerle un poquito de huevo ok y entonces ahora voy a poner la malanga voy a hacer el molde vamos a poner la malanga y la vamos a esparcir ok ya regreso ok yo la voy a esparcir y perdóneme regreso ok miren ya la esparcí saco el cucharón y entonces que vamos a hacer echar eso un poquito para allá sé que va a ser un poquito incómodo esto aquí pero vamos a ponerlo por aquí ok y vamos a poner la carne vamos a poner la carne por aquí miren que bonita quedó la carnecita vamos a regarla miren esto ok entonces regreso bueno bueno ya puse más quizás tenía que haber cogido un molde más grande pero ok miren vamos a ponerle la carne se la vamos a regalar ahí acomodársela lo más mejor que uno pueda y después le vamos a poner el queso ok ok miren muy bien que quedó ok ahora le ponemos todo el queso y lo llevamos para el horno y lo llevamos para el microondas perdón para el horno nada más para que gratine un momentito bueno miren que vamos a hacer vamos a ponerle ahora el huevito restante se lo vamos a tirar por encima la carnecita ok ok y vamos a ponerle queso 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 miren mucho queso todo el queso que usted guste ponerle ok usted puede ponerle el queso que usted guste el queso de su preferencia yo le estoy poniendo cuatro quesos y le estoy poniéndole mozarela ok y entonces por ahí le deje una sanguita cosa que cuando el queso el queso se funda pues no se va a salir sino que va a caer para ese lado y no pasa nada ok ok miren y vamos para el horno ok le voy a ponerle también unas lasquitas por encima de de esto que tengo aquí ok pimientos morrones que son muy deliciosos así que regreso bueno mi gente vamos a ponerle las lasquitas de ok de pimiento morrón ok ok ok